¡Para jugar la pelota en corto! ¡Están mandando el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡En la Fagacía! ¡En la Fagacía tengo la situación, señores o señores! ¡Apareció buscando la pelota en el centro! ¡Para mí fue Rafael García, le quedan búas! ¡Al comentarista Gerardo Virales! ¡Vos sabés que vino tan desprevenido! ¡Tan desprevenido como buscando así que acompañar únicamente! ¡Señores y señores oyentes! ¡Abre la cuenta Cerro Largo! ¡19 minutos de juego! ¡Martín Giannoli! ¡Giannoli o quién fue! ¡A ver, no, no, claro! ¡Aquí estamos mirando el centro que envían definitiva por izquierda! ¡En el conjunto de la China! ¡Y aparecen para mandarla adentro! ¡Martín Giannoli con golpe de cabeza! ¡A los 19 minutos se dan la cuenta! ¡Cerro Largo! ¡El descuido de Nacional! ¡El descuido de Nacional es tremendamente importante! ¡Me quedé con la imagen del Rafa García! ¡Que salió! ¡Porque salió a entrar lo que era más corrido también acompañando a jugar! ¡Allá en el arco la abría Tabaré Echeverry! ¡El budencio de la hinchada de Nacional! ¡Gana Cerro Largo! ¡1 por 0! ¡Van el número 2 Martín Giannoli! ¿Qué decíamos? ¿Qué es lo que más le duele a este equipo de Nacional? Es ese tipo de jugada, ¿no? Acá el cabezazo de Giannoli, un jugador que no venía cabeceando bien, incluso en las críticas que le habíamos hecho, ¿no? Tiene una buena estatura, ha progresado muchísimo en su función defensiva. Acá apareció allí prácticamente al borde del área mayor, sobre el primer palo, el cabezazo que se le mete por arriba a Echazo. Y Cerro Largo, que en el mejor momento del rival, que había tenido tres chances claras para convertir el club nacional de fútbol, llega y marca el gol de la apertura. Y Giannoli, el zaguero que convierte para Cerro Largo. Y Nacional, que no ha podido ganar ningún partido en el estadio de Villa, ¿no? Acá hace como dos o tres... Hace doce años. Doce años, exactamente. Claro, la minallera que abre por izquierda para Gabriel Valls. Además con la pelota, otra vez para Zabala. Tiene que venir a buscar un poquitito más de fútbol para crear a partir de la mitad de la cancha. El volante Zabala, largo envío, a correr, a van mandando la pelota. Por izquierda, por izquierda se regaló el conjunto de Nacional. Se regaló y apareció Juan Ignacio Ramírez. Por izquierda a mandar en el centro. Les dije que le fallaba Cerro Largo ahí, en ese punto neurálgico. Vino el centro, se quedó también en Guarameta a Santilli, ¿eh? Se quedó Santilli y el golpe de cabeza, espectacular. Una semi-panomita. Van mandando de besa sobre el arco que da a los talleres municipales. Van más la pelota al fondo de la red, 28 minutos de juego. El primer tiempo está lindo, está lindo, empata Nacional. Con el número 99, Juan Ignacio Ramírez, Nacional, empata uno por uno el partido. No, está lindo el partido y está bien, ¿no? Está bien el resultado Nacional había hecho antes del gol de Cerro Largo. En la única jugada la mandó a guardar. Había hecho mérito suficiente como para ponerse en ventaja en ese momento. Y ahora llega esta semi-panomita, como bien decía Ebert Montero. Un jugador como Ramírez, ¿no? Lo decía Ebert en la oportunidad del tiro libre. Aquel ensayado que tuvo el equipo Albo. Bueno, lo decía, ¿no? No podemos descuidar a un jugador de la categoría, de la clase goleadora que tiene el ex-Liverpool hoy defendiendo a los colores de Nacional. Pon el empate uno o no justicia en el marcador. En esta fecha, ¿no? Totalmente, que falta mañana tres partidos más. Pero, por ejemplo, Wander, que es otro equipo ahí. Van dos fechas y las dos pierden. A Wander ayer miré los últimos minutos. Mirá, yo no pude mirar nada. Hoy jugamos atrás, una pelota. A la carrera Ferrares. A la carrera frente a Chiglotti. Y no la pudo pellizcar. El argentino. Que sustituyó a Juan Ignacio Ramírez. Y no la pudo pellizcar. Ahora la periógalito. Se viene Nacional. Madurando el equipo tricolores. Se viene con el balón. Intentar ver, se abrió por izquierda. Pelota que tiene mal. Le va a prender de allí. Jugo por abajo. Está, 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 está. Gol, gol, gol. ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Ey, Sabana apareció subiendo! ¡Ey, marcador en el punta! ¡Gabriel Báez! Pensé que lo iba a prender de allí. Pero le pidió jugarla por abajo. Y Sabana. Sabana marcó el segundo. ¿Cuánto? Hace 30 segundos. Que le dije. Que no duraba el segundo gol de Nacional. Que había quedado mucho. Cerrado. Hace un regalo, un par de pelotas galetos. La que parió increíble. La que jugó atrás, Ferrarés. Increíble también. Y apareció Sabana. Sabana recibe un premio. Que él se lo gana por lo que mete, por lo que baja, por lo que transpira. Estaba hablando el Rafa García, con Sopi, el asistente de este costado. Se están pidiéndome una falta. ¿Hay alguna duda? ¿Posición adelantada? No, posición adelantada. A ver, ahí cuando recibe Báez. ¿Cuándo recibe Báez? Cuando recibe Báez puede ser. Vamos a cenar. Pero aparece Sabana por el medio. Ahí viene la revista a mirar. Ahí viene a mirar, claro. Lo están llamando del bar. Siempre se revisa, ¿eh? Sí, se revisa. Siempre se revisa. Pero claro, 85. Estábamos a unos cintos minutos de final. Para mí habilita Mauro. Para mí habilita Mauro Brasil. Sí. ¿A quién se va a arreglar? A ver, no viene nada a mirar Otto Hitch. Para mí habilita Mauro Brasil. Claro. Cuando se prepara otra variante. El ex River se viene, me parece, ¿no? Se viene el número 14, Montiel. Se viene el ex River. Marcos Montiel. Marcos Montiel con el número 14. Se está cerrando a ver. Sí, que tracen las líneas. Sí, sí, la famosa línea. Lo que ya sabemos. A manos. Salta el aficionado tricolor. Allá anda el tribunal Ologio Machado. Y por microlúmetro están faltando tres minutos, lamentariamente hablando, más lo que dice el árbitro del partido. ¿Y se va a Zavala? Y se va a Zavala. Se va a Zavala. Ya cambió de lugar el árbitro del partido, quiere decir que se va a mover nomás, ¿no? Se va a Zavala. Se va a Zavala, aplaudir, naturalmente, por los aficionados de Nacional. Ahora, ¿cómo nos regalamos? Ya dije que le estaban haciendo el 2x1 allá. ¿Cómo vemos el fútbol? ¿Me podés hacer una reflexión que me convenza de cómo vemos el fútbol? Nos estaban haciendo el 2x1 allá al rato. Pero además, nos fuimos muy atrás. Exacto. Lo que decíamos de conformarte con el empate, con el puntito. Y bueno, puede terminar en esto. Hicimos tiempo en algunas. En otras, como dice Eber, ¿no? Entregamos muy mal atrás caso de Galeto. Un regalo, realmente. Ahí pudo estar el gol de Nacional. Después tuvo otra Zavala. Y el premio a este jugador por su regularidad. Hoy no anduvo a la altura de otros partidos. Porque a lo largo lo calonó bien, lo marcó bien. Pero hoy yo creo que se cometen varios errores por parte del cuerpo técnico. Una, las variantes. No vieron el resultado de los que entraron. Y para mí los que salieron fueron de lo mejor. Tanto Lima como el futbolista Alanis. Y ahora bien. Un grupo de promociones, Don Manuel en Río Branco. Barraca, Ferretería y Pinturería. ¡Esta cartelista viene la pilota! ¡Esta cartelista viene la pilota! ¡Colo anulado, 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 anulado! ¡Anulado, marcada para el conjunto de Cierro Largo, Hugo Silvaira! Está con la bandera en alto el asistente de aquel sector. Está con la bandera en alto. El árbitro está imparidando, pero claro. Vamos a ver. Ahora vamos a ver. Allá vienen los hombres de Cierro Largo a dialogar con el asistente de Cierro Largo. Asistente Fernández. Fernández. Fernández es de aquel lado. Es de aquel lado Fernández. Claro. Cierro Largo se va todo reclamando, ¿no? Vamos a ver. Hay que ver cómo se va para la jugada, ¿no? Vamos a ver. Está acá. Acá. Si es ese, si participa, está adelantado. A ver. No participa. No participa a la jugada. El gol es válido. No participa a la jugada. Para mí es el gol. El gol es válido. Para mí es el gol. El gol es válido. Claro. El gol es válido. El gol es un golazo de Hugo, ¿no? Claro. No te quepa duda que el gol es válido. Porque viene saliendo el futbolista. Y no participa. Se desatiende totalmente. Y la zurda de Hugo Silveira para el segundo gol. A ver, señoras y señores oyentes. Está el arquitecto Villa. Emociones al corazón, tal cual, lo dije. Está el centro de la cancha para reiniciar el partido. Sí, sí. Quiero ver al cuarto árbitro con el tiempo de adición. Aquí está hablando el cuarto árbitro Rodríguez. Vál viene con los integrantes del cuerpo técnico Ostojich. Se puso de pie el presidente. Sí, sí, sí. Todos. 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 Pero además, aquí se pasan las reiteraciones. Aquí se ve. Claro, se ve todo. Claro. Pero no. Es Galeto, me parece, que va a salir. No tiene que ser. A mí me da la sensación que es Galeto. Estoy convencido que no. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rol de Cerro Largo! ¡Rol lo grita! ¡Rol de Cerro Largo! Lo dijimos con Gerardo. ¡Viene saliendo! ¡No participa! ¡Rol de Cerro Largo! ¡Empata a Hugo Silveira! ¡Que no lo gritó! ¡No lo gritó! ¡A fila del mismo palo, señoras y señores oyentes! ¡No lo gritó! Quiero verlo a Daniel Rodríguez. El cuarto árbitro, a ver cuánto tiempo se ha vinculado. Cinco minutos. Cinco minutos, dos por dos el partido. ¿Qué me decís, Gerardo? Es justo, no es justo. En el fútbol no existe la justicia. Y no existe la justicia. Todo parecía que terminaba el empate uno a uno. ¡Ojo! ¡Acá lo va llevando, Saludme! ¡Pagunta que quiere escapar! ¡Rebeta! ¡Sale Santilli! ¡Sale Santilli! ¡Santilli! ¡No importa! ¡Santilli la va quedando! ¡Santilli! Son las cosas que el VAR tiene positivas estas, ¿no? ¡Ah, sí! Muchas veces las actividades... ¡Que no marchamos! ¡Que no marchamos! Ahora, pregunto. ¡Marchamos! Hay que hacer una evaluación de los asistentes. ¡Exactamente! ¡No seas tamborillo! ¡No, exactamente! ¡No podés sentar la... ¡No! ¡Origa, estar distraído! ¡Exactamente! ¡Claro! ¡A la tanta que está un gol! ¡El Arquero Hichazo! ¡Bárbaro! ¡Y el Arquero Hichazo! ¡El Arquero Hichazo! ¡Se arrojaba Hichazo sobre la izquierda! ¡Se va perdiendo la pelota! ¡Se paró todo este sector del estadio! ¡Tenés alegrías! ¡Tenés bajones! ¡Tenés tristezas! ¡Si sos de Nacional! ¡De Nacional! ¡Si todo es Perro Largo! ¡Es Perro Largo! ¡Hay que ver lo desastroso que ha sido Ferraré! ¡Lo quiero decir! ¡Ha regalado un par de pelotas este chico! ¡Ha regalado un par de pelotas increíbles! ¡Pero también cuidado que no estoy diciendo que no puede jugar! ¡No, no, no! ¡Pero lo que pasa en los partidos es lo que evaluó en el partido! ¡No entró bien hoy! ¡No, no, no! ¡Pero además no puede jugar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Son a caliente! ¡Pero estás más solo que más a las 3 de la mañana! Ahora, ¿Nacional si quiere pelear el campeonato así? ¡Mamita querida! ¡Salvó Hichazo! ¡Mirá lo que fue! ¡Salvó Hichazo y a la carrera venía apareciendo para llevarse esa pelota en definitiva a la nube! ¡Mamita querida! ¡A la nube! ¡A la carrera venía y yo me lo fumé! ¡A ver! ¡Conmigo! ¡Me lo fumé! ¡Me lo fumé! ¡Aquí las pelotas para Gilioti! ¡Gilioti con golpe de cabeza! ¡Que van jugando 4 de los 5 que... ¡Ah! ¡Y llenó el árbitro del partido! ¡Aquí las pelotas para Rabino! ¡Al Rabino que va jugando! ¡Falta! ¡Falta del ordinario de Fagunde! ¡Uh! ¡Falta del ordinario de Fagunde! ¡Ya tiene! ¡Roja! ¡Ya tiene! ¡Roja ordinaría de Fagunde! ¡No! ¡No estaba hecho trapo! ¡Y estaba hecho un desastre! ¡Es un desastre! Además de la forma que le pega a un colega ¡Hay que ver lo que hace este muchacho! ¡No me vengan con colores de camiseta! ¡Nicona déjense de joder, por favor! ¡Déjense de joder! ¡Le Fagunde es realmente vergonzoso! ¡Y solamente este muchacho! ¡Al Rabino Gutiérrez! ¡Que ve el fruto de espalda! ¡No me jodan más con Fagunde! ¡Mira la patada que pega! ¡No! ¡No fue a la pelota! ¡Bárbaridad! ¡Sacame de esta! ¡No, no! ¡Le voy a desbocar y la voy a quedar! ¡No, pero él... ¡Pero claro, claro! ¡Hijo! ¡No te lo van a aplaudir! ¡Pegar una patada a ellos! ¡Un tipo joven! ¡Un tipo joven! ¡Y bueno! ¡Me callo! ¡Me callo y yo voy a hacer una actriz! ¡Es inexplicable! ¡Es inexplicable! ¡Y Álvaro Gutiérrez lo pone en los partidos cuando viene Mariel! ¡Déjense de joder con Gutiérrez y con Picún! ¡Déjense de joder! ¡Búscame!